José Alberto el Ruiseñor canta una vez más a la ciudad Monumento. El tema se nombra Mi Bayamo de Siempre y nació casi por azar. Desde entonces cala en el gusto de quienes le escuchan. El prestigioso intérprete confiesa que aquel fue un momento de ensueño relacionado con la quema gloriosa de 1869. Yo estaba en mi casa acostado. Y de momento no sé por qué, sobre las 12 de la noche me viene la película El Incendio. Había una dramaturgia bonita ahí entre esclavos, pueblo, El Incendio, Perucho. Yo creo que la belleza de eso está en que no fue una composición que yo me senté a crear. Fue sencillamente empecé a cantar lo que estaba pasando conmigo. Yo creo que esa musa vino adornada de todo. Yo creo que fue una bayamesa que vino a contarme la historia del incendio. Da la casualidad que Cheo me envía la canción. Cerca de la una y tal de la madrugada. Y cuando yo lo escucho me enamoré mucho de la canción porque habla de Bayamo. Y tenía una coherencia, una lógica. Y digo, grábalo, grábalo. Que este tema va a ser. Porque yo sí sabía ya del concurso. Él sí te puede decir claramente que él no sabía del concurso. Otros autores enviaron obras también que de muy buena calidad también. Pero bueno, esta indiscutiblemente tenía otras características técnicas, literarias. Él ama Bayamo. Y de ese amor que siente, por eso salen esas cosas maravillosas que está escribiendo. Julio Montoro se llama el arreglista de este tema. Dice Julio, compadre, esto está bello. ¿Cuándo lo hacemos? Digo, no, sí, yo vine para eso. Vamos a hacerlo. Pero vamos a buscar músicos que de verdad me den lo que yo quiero. Bueno, ahí está la primera trompeta de Alain Pérez. Ahí hay flauta de un profesor de los Estados Unidos que da conferencias acá en la ENA. Excelente percusionista. Ahí están violines de grandes instrumentistas del país. Aún no salía al mercado internacional el más reciente disco de José Alberto Tamayo cuando recibió una excelente noticia de Tune Music. Y la disquera me pide el tema para escucharlo. Y yo le envío el tema a Inglaterra, lo mando para la Tune. Y qué alegría, al día siguiente pues la disquera me pide todas las autorizaciones habidas para que el tema Mi Bayamo de Siempre formara parte del nuevo disco. Fue el primer tema que empezó la disquera a promocionar y alcanzó primeros lugares de elegir para ella en países como México, Rusia, Italia. Salí a caminar las calles de esta ciudad que el tiempo no ha borrado el fuego que fue abrazando el viento. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Gran Mesa. En cada paso que di.